Gente, tengo poca batería, pero con los enemigos que me quedan, voy a volver a mis inicios con Hello Neighbor, aprovechando que hice una nueva lista de reproducción. Creo que he estado hace tiempo, no recuerdo, soy un pavilas. Bueno, aprovechando que, bueno, eso, faltaba algo más de terror en el canal. Oye, Juremos, Hello Neighbor, por segunda vez. Dynamic Pixels. No recuerdo nada del primer episodio, si les estoy sincero. ¡Ojo! Continuar. Para empezar, llevo transcurso en el juego. Yo es como si fuera como un genio o se hubiera adivinado algo. Llevo transcurso, es mi pregunta, eso es lo único que puedo decir. Si se escucha mal es que mis hermanos están viendo uno de mis videos. Bueno, espero que esto me cargue rápido. Porque ese reloj ya me está incomodando. Un minuto. Y sigue cargando un maldito reloj. Creo que es mi wifi, supongo. No, el wifi está bien, ¿ven? Oh, ahí está perfecto. Ok. Cheque pegado. Tengo solo una pregunta. Si el vecino no está... ¿Voy allá? Hola, vecino. ¿Lo puedo tomar? ¿Lo puedo tomar? No tengo ni idea dónde está el vecino. Bueno, voy a entrar. O sea, es un vecino. ¿Qué más me...? ¡No! Los vecinos no tiran pegamento, anciano. Loco desquiciado. Ok. Quiero romper sus ventanas. Así que vamos a hacer lo más obvio que siempre se me ocurre. ¿Qué? ¿Cómo no se abrió? Ahí está. Bueno, voy a tomar mi televisor. Bien. Recuerdo bien, bien el juego. Ay, no. Solo lo puedo encender. Bueno, entonces la dejó encendida. Voy a gastar el logo. Y así el vecino se la apaga, que sea la suya. Ok. Voy a tomar... Ya sé. Esto. ¿Puedo tomarlo para empezar? No, no lo puedo tomar. Entonces, sillas del comedor. Es segurísimo que esto sí se puede tomar. OMG. OMG. ¿Cómo? ¿No se puede? Entonces, ¿cómo lo tomo? Quería romper las ventanas del vecino. Pero creo que tomar una silla es más importante. ¿Saben qué? Si nada me ayuda, voy a ver el aro. Esto que me parece un primer. Ok. No tengo idea de lo que puedo hacer. Solo sé que no voy a ir a la casa del vecino. Ese viejo loco metí en el pegamento. No voy a entrar por ahí. Ok. Tengo que buscar otra entrada. Podría entrar por atrás. ¿Qué? Un minuto. ¿Qué puedo hacer con una ventana, chicos? Ok, creo que ya está obvio ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué es obvio para entrar por la ventana? Es que ya sé dónde estoy Y creo que el vecino me está persiguiendo Ok, una bola de bolos ¡Cierto! El control S para tomar ya está mal Tengo que simplemente... Ahí se me va a apagar Bueno, tengo que simplemente apretarlo ¿Y cómo escapo ahora? Ahí está, perfecto Ok, quiero buscar al vecino Creo que no está porque la puerta está abierta y... Y no viene nadie ¿Estará entre un sútano secreto? ¿Estás aquí? Máteme, pinche persona ¡Vecino! Tengo miedo con el vecino Es como un tipo rudo ¿Se estará bañando? Era por preguntar nomás ¡Obvio, se me va a matar! ¡Ah! Mejor en animación Antes solo te saltaba un screamer Ok Creo que lo único que... ¿Compra fallida? ¿Quién te dijo que iba a comprar algo? Ok B para volver A para... No hay ni una B Nada Solo hay uno para retroceder Y uno para avanzar Sigo preguntándote ¿Quién te dijo que yo quería comprarte? Sí, estaba viendo el primer video Para al menos avistarme un poco Porque no recordaba ni nada ¿Ok? Continuar Oh, ahí está Perfecto ¿El vecino me encerró? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Por fin llevo un transcurso en el videojuego Ok, corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Hater! Este vecino haría todo por matarme Creo que haría todo por amor también ¿Podría acercar a mi casa? Vecino estúpido Venga acá Ah, pero sí puede estar ahí Pero no puede estar en... ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok Y vea qué pecs con el vecino Ok, solo lo veo ahí No sé si lo ven Está en la sala de start Ahí ¿Puedo hacer zoom a su cara? Está ahí por la ventana Entonces Mi plan es simple ¡Correr! Pim, 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 pim Ram, pam, 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 pam Ok, ahora mi segundo plan Se le ha intentado escalar eso ¿No? Oh, ah, no Ya tengo mi golpea Ok, esto se abre, ¿no? Supuestamente Entonces Yo le apunto y lo... ¿Cómo no lo puedo abrir? ¿O son mis controles que se glitchean mucho? Ahí ya me apareció Ok Hago eso y escapo Pim, 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 pim Vestido estúpido No puedes ver tu telenovela ¿Qué es lo que puedo entrar ahora? Me pregunto si estará repasando la luz No sé si lo hice mal o... Es mi idea Ok, Peterson Sé que no nos caemos bien, pero... Se fue Es mi momento Pum, 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 pum Test, yo fui ¡No! ¿Qué te pasa? Estúpido Ok ¿Si puedo decir algo? Pum, 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 pum Voy a revisar que hay en mi casa Ok Como no puedo saber nada sobre el vecino Voy a revisar mi propia casa Espero que no aparezca yo mismo del futuro ¡Ah! Ah, no, no hay nada Tranquilos, no importa Ok ¿Puedo encender la luz? Ok ¿Puedo abrir la puerta? ¿Aquí es donde duermo yo? ¿Qué hermosa Cam? ¿The Family? ¡Qué hermoso! ¡Es su familia! Supongo que soy yo ¿O es eso yo? Aunque ahora que lo pienso No será los Miss de... Nintendo Pero en esta dimensión se llaman The Family Espérenme ¿Puedo golpearle con un cuaderno de estudios? ¿Al vecino? Pa, 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 pa No, no puedo Ok ¿Puedo abrir esta puerta acá? ¿Dónde me lleva? Supongo que es la sala donde comen mis papás O es la sala de trabajo de alguien Ok Supongo que aquí está mi... Papá Espérenme ¡Es el retrato! ¡Esos retratos! ¡Los vi! ¡En la casa del vecino! ¡Es cerveza! ¡No tengo idea por qué dije eso! Ok ¡Es a glata! ¡Es suya la casa del vecino! ¡No! ¡No!